¿Se dan cuenta cómo Luis poco a poco va dando de sí? Antes apenas hablaba con el micrófono, ahora ya no se lo pueden quitar, ¿verdad? Gracias a esa banda, un aplauso para esa banda que va creciendo cada vez más. Gracias. ¡Oh! Bienvenido, Pastor Arnoldo, también a todas las personas ahí en Casa Transformación de Zacapa, gracias por estar ahí conectados. Ronald de San Agustín a Cajahuastlán. Axel de Herión, bienvenido también al discipulado. Hermana Carolina. Licenciado Ángel. Dani Archila. Evelyn de Sud. José Morales de Rodolfo. Bienvenido, Rodolfo. Bienvenido al Motorola también. Sean bienvenidos al discipulado, gracias por estar acá. Qué alegría que cada vez somos más personas, ¿verdad? Eso quiere decir de que hay interés en poder crecer, hay interés en poder... Oh, el Pastor Víctor. Gracias, Pastor Víctor, por estar ahí a tiempo. Bienvenido, Casa Transformación de Izabal. Y entonces, gracias por estar interesados en querer aprender, en querer crecer. Es importante, mis hermanos, este año hemos creído que es el año del cumplimiento. ¿Cuántos creen que es el año del cumplimiento? Hay una parte en la profecía que dice que tardará algún tiempo en conocerte, pero después yo haré tu nombre perpetuo. Y creo que es el tiempo del cumplimiento de esa palabra de Dios, donde muchas personas están deseando conocer el ministerio. Hoy me hablaba el pastor de, un pastor de Shella, donde existe una de las mejores casas, ¿verdad? De ayuda para adicciones, que tiene más de 10 años de estar allá. Nos tiene siguiendo hace seis meses. Y me dice que quiero hacer el tiempo para llegar a conocer ese proyecto. Y el 20 de febrero lo vamos a tener acá. Pero vamos a eso. La gente está interesando. Y nosotros nos tenemos que preparar. Temos que prepararnos en todo sentido. Y más que todo, ser discípulos con un compromiso y una formación de carácter. Y me alegra mucho. Yo sé que no es fácil estar acá todos los miércoles, salir del trabajo. Uno desearía ahorita estar en su casa, en su cama, con los pies así. Viendo la telenovela, pero lo bueno es de que hay frutos de toda esta reunión. Por ejemplo, el fruto de esta reunión, primero Dios, el día viernes, está celebrando un año, su aniversario, José Muñoz, un aplauso para él. Ayer estuvo de cumpleaños y también va a estar de aniversario ese fin de semana, es Alfredito. No te bendiga. Qué bueno. Pero aunque usted no lo crea, todo eso es fruto del discipulado. Ahí es donde uno forma un carácter para poder enfrentar las situaciones de la vida, porque todos los días enfrentamos diferentes. Y si nosotros no estamos preparados, somos moros al agua. Pero tenemos que estar con ese carácter de poder enfrentar cualquier situación sin que nos desvíe, sin que nos descomponga. ¿Verdad? Entonces, eso se hace a través del discipulado. Y por eso les decía que me agrada muchísimo lo que está sucediendo, porque eso anima. ¡Anima! Quiero enseñarles una fotografía que me enviaron ayer de vencedores Café de Misco. Pueden ver ustedes ahí. Alfredito ministrando a una persona bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que aprendemos aquí es para ponerlo en práctica. Allá afuera. Un aplauso para Alfredo. Y el micrófono. Me impresionó. Me alegró. Fue una de sentimientos. Estábamos en una reunión anoche cuando me llegó la fotografía. Y realmente me alegró muchísimo, porque de eso se trata. Poner en práctica todo lo que aprendemos para bendecir a las personas. Contanos, Alfredito, que es mover del Espíritu Santo ahí por allá. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Gracias a Dios estamos acá presentes, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, la verdad que, pues, una reunión como empezamos, ¿verdad? A orar al Padre siguiendo más o menos el formato de acá. Es lo que queremos transmitir allá también, ¿verdad? Para que seamos como una semilla también allá, ¿verdad? Y, pues, empezamos el tema con los hermanos, ya un poco más organizados. Poco a poco vamos mejorando. Eso es bonito, ¿verdad? Pues, es lo que el Señor quiere porque hay más unión de equipo. Los hermanos están más compenetrados. Y yo veo que hay alegría, ¿verdad? Hay alegría en el corazón. Entonces, vamos a este evento de café con amor, porque sabemos que lo que estamos haciendo no es para el hombre, es para el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, eso es lo que le pedimos a Dios día tras día, ¿verdad? Que nos utilice. Nosotros abrimos nuestro corazón porque lo que queremos es servir, ¿verdad? Y estábamos en el tema y todo, pues, y llegó precisamente este hermano, ¿verdad? Y ya terminamos el tema, nos estábamos despidiendo, y la oración final, pues, pasamos dándole ánimo a todo, ¿verdad? De orando por ellos. Y al final este hermano se acerca a mí y dice, hermano, yo quiero oración, me urge. Pero así, desesperado, antes me sorprendió a mí también. Pero yo, bueno, para eso estamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y, pues, ahí realmente impusimos la mano como nos enseñaste, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, para la gloria del Espíritu Santo que estuvo ahí presente. Y gracias, pero gracias al Padre por permitirnos. Gracias, amigo. Esto es lo importante. Cuando vencemos ese temor, imponemos las manos y vemos cómo el Espíritu Santo nos utiliza. Ahí en ese momento no está el pastor. Ahí está el Espíritu Santo. Y donde usted se atreva a hacer eso, ahí va a estar el Espíritu Santo respaldando. Él desea que hagamos su obra, donde quiera que estemos y delante de cualquier persona. Y la satisfacción, lo que Alfredo siente es eso. La satisfacción de sentirse usado por Dios. ¿Cuántos años de ser usados por el enemigo? Y ahora tener ese privilegio de ser usados por Dios. Anhelemos sentir eso. Anhelemos sentir eso todos. ¿Verdad? Él siempre va a montar esos escenarios para que nosotros vayamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Y hagámoslo sin ningún temor. ¿Amén? Entonces, es importante ver esos frutos que se están dando. Y sé que en todo hay más de un fruto que se está dando. Y bien, vamos a entrarle al tema de hoy, que es sanidad del alma. En su parte final. Hemos aprendido bastante, mis hermanos, cómo el hombre es cuerpo, alma y espíritu. O es espíritu y alma dentro de un cuerpo. Aprendimos desde un principio, en la primera clase, los que no pudieron estar. Ahí en el canal de YouTube están los primeros dos mensajes de sanidad del alma y liberación. Cómo el espíritu es la parte irreal dentro del cuerpo. Pero también aprendimos bastante del alma. Y creo que todos tenemos en claro que el trabajo del hombre o la mujer que recibe a Jesús y nace de nuevo, es transformar el alma. El alma no nace. Hay que transformarlo. Y sabemos que en el alma está todo el conflicto. Ahí está todo el rollo. Emociones, voluntad, intuición. ¿Qué más hay dentro del alma? Emociones. Todo es un cúmulo de desorden de emociones. ¿Verdad? Que el hombre o la mujer tiene que aprender o dejarse ser transformado del alma. Y hablábamos hace ocho días. Tocábamos el tema de las emociones. La parte del hombre donde se envuelven esos sentimientos que se activan por medio de de nuestros sentidos, de la vista, del gusto, del tacto. Es por eso es de que en esas emociones alguien escucha que están hablando mal de él y se le activa la emoción. Se pone brincón. ¿Verdad? Del olfato. Cuando están haciendo una buena comida se le activa la emoción. ¿Verdad? Entonces, a través de nuestros sentidos se activan las emociones. Pero si nosotros no sabemos controlarlas se convierte en un descontrol. Y entonces comenzamos a actuar sin pensar cometiendo muchas veces los más graves errores. Hay personas que golpean a la esposa. Y hay esposas que golpean al esposo también. Sí. Pero sucede eso porque no se logra controlar las emociones. ¿Verdad? Las emociones tienen están las emociones negativas que producen tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. Las emociones negativas producen eso. Y en la vida del cristiano no debería ser normal la producción de esas emociones. Por eso tenemos que transformar nuestra alma por medio del Espíritu Santo y gobernar esas emociones. Cuando el alma está siendo transformada produce emociones positivas como amor, paz y gozo. Es por eso que cuando usted va en el tráfico y alguien lo maltrata ya no se le activa la emoción, se queda en paz y se duele. Que pronto tuvo un mal día el cuate o la cuata. Entonces ya no hay problema. Ya no hay emociones negativas. Puede tener un mal día y no va a tener tristeza, no va a tener desánimo. Realmente cuando uno logra y como dice el apóstol Pablo no es de que ya lo haya logrado todo, pero una cosa sí hago, sigo trabajando, sigo intentando para seguir adelante. Pero cuando uno logra llegar a ese nivel, mis hermanos, es una vida de paz. Realmente es una vida muy impaz a pesar de los problemas. Y entonces sucede que de pronto no tienes dinero pero estás tranquilo, no hay ninguna emoción, no hay ninguna tristeza, no hay desánimo. Y de pronto tienes y sigues igual, con paz. Por eso tenemos que tratar de gobernar las emociones para que las emociones sean positivas dentro de nosotros. Amén. Para que las emociones puedan controlar. El sube y baja de emociones no solo descalifica a un creyente, descalifica a un discípulo. Aquel discípulo que no se le puede decir nada, que yo le llamo florecitas. O sea, solo se les corregue y fue un pezal. Esas altas y bajas de emociones descalifica a un discípulo. Era lo que en un principio le sucedía a Pedro. Pedro no podía controlar sus emociones y por eso cometía muchos errores. Entonces, tenemos que controlar esas emociones. Tenemos que renovar nuestra mente y transformar nuestra alma. Porque lo que sucede es que ese sube y baja de emociones no controladas nos empujan a andar en la carne, a andar como carnales. Y dice, bueno, es cristiano, va a la iglesia, pero no tiene ninguna diferencia alguien que vive en el mundo por sus formas de actuar, sus carnalidades, sus pasiones, sus emociones. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia, controlar nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo bueno que le sucedió y está hoy que se siente campeón, pero al día siguiente amanece por los suelos, siente que no vale nada, se deprime, claramente es una persona, hombre o mujer que está siendo controlado o controlada por sus emociones. y ha sucedido, sigue sucediendo, dice uno, pero si hasta el día de ayer lo vi que se quería comer el mundo, hoy amanece que se quiere morir, emociones controlando a las personas, descontrolando le pondría yo, porque te descontrolan totalmente, pero es porque el alma no está siendo transformada por medio del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo pueden afectar las emociones en mi vida? Las emociones mal controladas influyen en nuestra relación con otras personas. Hablemos con nuestra pareja, hablemos con nuestros padres, hablemos con nuestros hijos, hablemos en el servicio de la iglesia. Es por eso que nosotros como discípulos o servidores del Señor debemos de tratar de trabajar en nuestra alma, porque va a llegar el momento en que vamos a tener un templo, por ejemplo, y van a haber servidores que tienen que ordenar a la gente. Les digo porque yo vi eso. Tenían que ordenar a las personas a sentarse en un lugar y uno le dice a las personas ¿se puede sentar aquí? No, yo no quiero, yo quiero allá. Y hasta los maltratan. ¿Y qué va a pasar en ese sentido? ¿Nos vamos a poner taco a taco con él? ¿O vamos a poder comprender y seguir en paz sirviéndole al Señor? Esto sucede. Esto va a seguir sucediendo. Van a tener personas a su cargo que, como les he dicho, hoy te dicen usted es mi pastor y nada me faltará. Pero el día de mañana te están enviando al infierno. ¿Y qué vas a hacer en tu vida? ¿Te vas a descontrolar? ¿Vas a dejar de servir? ¿O vas a seguir trabajando en paz? Sabiendo que es un alma que me dice aquí transformar. Todo eso es importante, mis hermanos. Los que tenemos personas a cargo tenemos que tener bien en claro esto. Porque si no, nosotros nos vamos a ir también con ese cúmulo de emociones. ¿Por qué las personas actúan así? por experiencias pasadas y esas reacciones son consecuencias de las mismas heridas del pasado que aún no han sido sanadas en esa alma. alguna parte que uno deja guardada que no quiere entregarle a Dios que no quiere enfrentar y eso está minando esa alma que en algún momento de la existencia sale a la luz y crea malas relaciones. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por el esposo, esta siempre estará a la defensiva y aunque ella quiera o pretenda iniciar una nueva relación, le va a costar. porque esa alma está herida y siente que la nueva relación, el nuevo hombre le va a hacer lo mismo y eso la va a hacer que no viva en paz ni con libertad. Por eso es importante, mis hermanos, la sanidad del alma en todos nosotros. Una persona con raíz de rechazo de la niñez, aquellos que los despreciaron, aquellos que les dieron a entender que no servían para nada. Mi faleña dijo alguien por ahí. Esa raíz de rechazo son personas que siempre van a estar a la defensiva porque creen que quien se acerque a ellos les va a causar algún daño y esa autoestima está deteriorada esa persona mantiene su autoestima baja y cree que nadie lo toma en cuenta y cree que nadie lo quiere cree que no funciona para las cosas. Es algo que está sucediendo en esa alma y que necesita sí o sí ser sanado. yo recuerdo en mi infancia mi mamá me consintió demasiado era el único hijo varón pero ese consentimiento me llevó problemas porque me convertí en un inútil porque ella me lo hacía todo y cuando ya entré a la edad de la adolescencia y empecé a relacionarme con otras personas en el colegio las cosas cambiaron porque entonces me hicieron bullying porque era el que no servía para nada yo no podía hacer muchas cosas que ellos ellos se trepaban las paredes y yo no podía hacerlo y tantas y tantas cosas que un día me senté en la puerta de la esquina en la esquina perdón del colegio y no quería entrar ya no quería volver al colegio y déjenme decirle que eso fue lo que a mí me hizo no volver al colegio solo fui tres meses a estudiar ya nunca volví la primera vez lo hice en un lugar y la segunda vez lo hice y pareciera que por rebeldía porque me gustaban las maquinitas pareciera que fue por eso pero no mi alma tenía esa situación y cuando yo conozco las drogas y el alcohol las cosas cambiaron porque entonces este hombre que había sido rechazado se sentía más hombre que me estaba drogado y entonces entraba un sentimiento de venganza hacia las demás personas yo no asaltaba porque tuviera necesidad o porque mi madre no me diera para vestirme o para comer yo asaltaba porque tenía ese instinto de venganza hacia las personas y fueron años mis hermanos por eso les digo que esto afecta bastante afecta mucho cuando no sanamos cesárea y está bien en su momento se vivió en su momento se sufrió pero nuestra vida en Cristo ya no debería de ser permitido seguir viviendo seguir sufriendo de esa forma porque se sufre de esa forma pensando que alguien está hablando de ti pensando que alguien quiere hacerte daño pensando que alguien te desprecia pensando que alguien no te toma en cuenta es bien difícil eso no es de Dios Él nos hizo libres Él nos hizo vencedores quiere que vivamos en esta tierra en paz pero si no tratamos de entregar esa área no lo vamos a lograr y saben que es lo más difícil y peligroso que un individuo con una estima deteriorada con una alma herida se comporta con soberbia y si llega a ocupar posiciones de liderazgo mi hermano se convierte en el más tirano yo tuve un líder que tenía que tenía su alma enferma y entonces como él tenía su autoestima baja porque de pequeño lo rechazaron porque él lo comentaba pero no había sanado esa área entonces venía y nos decía nosotros ustedes Dios quería usarlo pero no podía él estaba queriendo transformar vidas y no podía reproducirse en quien él no era y es difícil mis hermanos y esto existe dentro de las iglesias es una realidad que se vive por eso está la hermanita que usted encuentra que es vecina y usted la encuentra y le saca a la madre un dos por tres sin pensarlo es algo bien difícil mis hermanos estamos construyendo un ministerio y tenemos que hacerlo construirlo con gente sana de su alma transformada y todo estas emociones son un obstáculo para nuestra fe no nos podemos dejar guiar por nuestras emociones si nos dejamos guiar por nuestras emociones va a ser demasiado difícil creer en la palabra de Dios difícilmente yo me yo he conocido personas así he conocido personas que dicen pastor guau que predica la del domingo pero el lunes como que si se centró por aquí y salió por acá conozco conozco personas que me dicen miren fui a un gran con un congreso y escuché a cierto predicador y qué calidad el mensaje pero en su vida no hay nada reflejado de todo eso andan de congresos en congresos y de vigilias en vigilias y de actividades en actividades pero en su vida no sucede nada y no se refleja nada porque esas emociones no controladas son una amenaza para nuestra fe porque siempre vamos a querer primero ver y después creer las emociones nos hacen dudar las emociones no nos hacen creer la palabra hoy creo pero mañana no sé nosotros los hijos de Dios nosotros los vencedores transformados debemos de caminar por convicción y no por emoción por lo que creemos es una tarea difícil no es fácil pero si no empezamos hoy ¿cuándo vamos a llegar? ¿qué tipo de vida quieres? entonces es cuando uno no le encuentra sentido o verdadero sentido al dejar de beber y al dejar de consumir porque al final la vida de sufrimiento se convierte en la misma en consumo o en adicción y la misma en seco nuestra vida tiene que cambiar y Dios quiere que cambie las heridas emocionales impiden integrarnos y trabajar libremente en el cuerpo de Cristo yo he escuchado sin fin de historias dice no pastor fíjese que me salí de cierta iglesia porque había una hermanita que me hacía de menos había una hermanita que no me dejaba tal cosa o había un hermano son emociones que no nos dejan trabajar en el cuerpo de Cristo roces vamos a tener aquí y en la China eso es normal equipos de fútbol universidad colegios iglesias empresas en todo lugar y si no sabemos controlar nuestras emociones vamos a estar metidos de problemas en problemas la pastora se recuerda yo no llegó un momento que yo no podía sentarme a tomar sin haber un plate hasta me evitaron entrar no 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 vos no aquí puro talmania todos los problemas no les decía ahora sí seguro que ya no voy a hacer problemas pero ese era reflejo de un alma dañada siempre estaba la defensiva siempre creía que alguien quería ser raro ¿cuántos dicen amén? las heridas del pasado dañan el presente y entorpecen la felicidad de las personas pareciera pastor pero pero todo eso creo que tuvo que haber quedado en el encuentro no siempre hay cosas que están están allí que uno no las suelta en el encuentro se sanaron sanó la culpa se sanó el rechazo vamos al libro de juan capítulo 20 y versículo 24 vea lo que hace las emociones que no se manejan bien nos hace no creer en la palabra de Dios no era juan juan 20 24 dice pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al señor hemos visto y les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado no creeré un discípulo emocionalista con tanta emoción no controlada que lo lleva a no creer es una gran amenaza para nuestra porque cualquier otro discípulo vimos a Jesús vimos al maestro wow donde yo quiero ir a verlo yo también quiero experimentar eso pero lo primero salió su emoción la incredulidad porque dentro de almas del alma se crean las más grandes dudas no hay conexión entre el espíritu y el alma ahí está un hombre incrédulo un hombre con un un alma herida o emociones mal manejadas crea mecanismos de defensa cuando no estamos sanos y seguimos heridos todos estos temas mis hermanos nos llevan nos tienen que llevar a esa sanidad porque el espíritu uno sabe cómo está yo cuando entendí esta enseñanza o este tipo de enseñanza supe que había sucedido en mi niñez supe por qué actuaba de la forma que actuaba supe por qué yo decía tal vez tuve un carro y le ponía una gran música para que todos escucharan y todos dijeran wow qué bonito ese carro me ponía un montón de cadenas como que eran mostrar para que todos me vieran era porque mi autoestima estaba baja porque siempre fui rechazado y yo quería llamar la atención de las personas es increíble pero así funciona pero eso no lo pude entender en mi carne eso lo tuve que entender en el espíritu y comenzar a trabajar en mi alma y sanar esa bien importante pastora sabía cuando yo no iba a llegar a la casa que ahí no vas a venir porque me empezaba a poner a la casa me empezaba a poner buena ropa y todo porque quería llamar donde yo estuve que mi autoestima era baja porque siempre fui rechazado ¿cuántos dicen amén? algunas personas usan mecanismos de defensa como proyectar rechazo esto sucede cuando la persona no quiere reconocer que ha sido herida sabe que ahí está el problema y no quiere reconocer evade prefiere rechazar antes de enfrentarse a la herida y hacer algo para sanar y mi pueblo dicen se hacen los locos no no pastor no la verdad que yo no tengo nada no yo estoy bien no me pasa nada yo estoy tranquilo estoy tranquilo mi alma está bien no tengo nada contra nadie nadie me ha hecho nada mecanismos de defensa para no enfrentarse y sanar esa herida alguien quiere compartir algo o alguien en la plataforma de zoom también lo puede hacer tienen la libertad si ok si muy buenas noches si de hecho justamente lo que usted estaba mencionando me identifico tanto con muchos de los aspectos verdad y pues muchas veces posiblemente por ya sea por cobardía o no querer afrontar algo que te va a doler preferís o he preferido realmente tratar de sanar muchas áreas pero trato de evitar trato de evadir trato de evadir pero llega un punto ya un momento en el que el mismo espíritu presenta la situación para que de una u otra manera tengas que afrontarlo y es complicado porque muchas veces se ha escondido esa parte esa parte que no he querido tratar y se presenta tanto el escenario que tengo que hacerlo porque de uno en un momento tenía que hacerlo se presenta la situación y de esa manera es que se logran sanar muchas veces las heridas que muchas veces hemos querido ocultar por el temor a sentir otra vez o revivir otra vez gracias juan carlos realmente y mira sentir eso o saber que uno tiene alguna herida ahí eso no te hace sentirte como que sos un marciano todos absolutamente todos dice el apóstol pablo dijo por cuanto todos pecamos todos absolutamente todos en algún área de nuestra vida de nuestra niñez fuimos marcados por eso les decía que es lo que me dañó el amor y el cuidado de mi no eso no podría dañar pastor si él ella solo quería hacerle bien ella o sea por eso les digo me sobreprotegía a mí me cuesta bañarme en Zacapa con el agua fría y qué chistoso y que sí el pastor tiene que hacer un ritual pareciera perdón pareciera que es un pretexto no mi madre no habían calentadores me decía te voy a calentar el agua porque te puede acertar y eso que me bañaba de verdad por eso les digo son casos extremos que causan daño y vuelven a la persona inútil porque cuando me estaban haciendo lo que me hacían mi madre no estaba allí para defenderme y por eso tuve que sufrir todo lo que quería porque me convertí en un inútil pero eso no me hace ser un marciano ahora sé que no me hace ser o sea abrirles mi corazón no me hace ser menos que nadie es solo dar el ejemplo de lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo en mi vida y llevar esa sanidad claro lo decía Juan Carlos es difícil enfrentar son traumas yo no me dejo porque no me dejo poner ni siquiera una inyección porque siempre está el pensamiento de que te van a causar un daño la gente quiere causarte un daño y estás a la defensiva a mí me tenían que amarrar para ponerme una inyección cuando tenía 10 años porque me enloquecía o sea pareciera como les digo que es normal pero causa un gran descontrol un gran desfase y entonces vienen las vidas que somos a veces infelices que no podemos vivir con la esposa porque digo no ella me quiere causar daño a mí también todos me quieren causar daño el que se acerca a mí me habla por algún interés y empiezas a desconfiar de todo el mundo porque piensas que todos se acercan para quererte hacerte un daño esas son almas que están heridas y les digo es sufrimiento tras sufrimiento y eso no es de Dios mucho menos ahora en Cristo está bien por desconocimiento está bien porque nos sucedió en la vida pero ahora mis hermanos eso es inconcebible no debería de suceder pero ahora el Espíritu Santo viene y te dice y te motiva a tocar ese punto que claro que es doloroso claro que me dolió reconocer y recordar todo lo que había sufrido me dolió mucho pero sabía que era necesario el apóstol Walter nos ha enseñado dice Dios a veces tiene que herirte para poder sanarte un médico tiene que abrirte y herirte para sanarte a través de una operación no y aunque duele claro que duele pero después sana y queda una cicatriz de algo que sucedió pero que ya nunca volvió a ver mis hermanos yo sé que el Espíritu Santo más de alguno o alguna me está indicando dónde hay que comenzar a sanar otro mecanismo es la autojustificación la persona herida lo usa cuando se siente incapaz de aceptar su responsabilidad por algunas actuaciones y prefiere dar una excusa antes de reconocer que algo en su vida no está lo decía Juan Carlos prefiero evadir con una excusa yo escuchaba a la vez pasada tu testimonio de lo que viviste y dije con la forma que lo comenta o sea ya como un testimonio es porque esa parte porque tampoco el que no ha sanado lo va a contar tan fácilmente ahí en público nadie nadie difícilmente les contara yo esa parte de mi vida si realmente Dios no hubiera hecho algo si uno no quiere que ni siquiera que uno mismo tocarte mucho menos hablarlo entonces mis hermanos son cosas bien delicadas que están sucediendo en las vidas de muchas personas dentro de las iglesias viviendo dentro de una iglesia estando en ministerios de una forma infeliz otro mecanismo es el aislamiento la persona herida decide apartarse de los demás y rechaza toda posibilidad de ayuda y prefiere aferrarse a esos recuerdos que lo quiere no quisiera participar no, no, no gracias yo estoy bien y empieza a aislarse de todos apartarse hay personas que beben o consumen yo nunca consumí con alguna otra persona por lo menos nos íbamos con Alfredito con Chato y compartíamos y reíamos y un montón de cosas hay gente que se aísla y solo se empiezan a ayudar solo se empiezan a consumir es un mecanismo de aislamiento que hace por no enfrentar esa realidad estamos aprendiendo algo hoy sí, sí buenas noches dice Lick Ángel García dice el rechazo puede hacer que nuestra reacción cuando alguien se acerque o no se acerque y nosotros ser agresivos o negativos dice es una pregunta dice el rechazo puede hacer que nuestra reacción cuando alguien se acerque es ser agresivos y negativos definitivamente definitivamente yo no sé si alguien pasó eso pero yo por eso les decía cuando yo hacía conflictos en los lugares donde me encontraba yo tenía mi pensamiento y muchos a este hombre no lo tengo que dejar ni siquiera moverse tengo que traérmelo abajo con una botella con una piedra con lo que tuviera en la mano mecanismo de defensa con alguien que se acerque yo me yo me metía problemas con gente que ni conocía a veces ni siquiera me hacían pero ya uno ebrio y a veces drogado salía eso esa herida entonces claro ese mecanismo que dice el licenciado uno se defiende de una forma agresiva se contesta mal solo te están diciendo buenos días y ya estás contestando mal cualquier padecido es pura coincidencia nadie me ha dicho nada es eso mis hermanos yo sé que muchos nos hemos identificado con eso ser agresivos aislarse el sentirte que no encajas en el grupo que no te quieren dar chance que todo eso es bien importante y todo viene de la niñez en que en algún momento te sentiste inútil al principio pero ni a los partidos me metía porque no no servía para nada todo ese rechazo me vino de muchas cosas de muchas formas dije no servía ni para estudiar no servía ni tenía buena letra yo no servía para muchas cosas mi mente decía no servís y la gente te rechaza y entonces mi mecanismo de defensa era causar daño a toda la gente que pudiera asaltarlos herirlos y tantas y tantas cosas a través de la droga ahí había entrado la droga y el alcohol eso me dio el valor de hacer las cosas ¿cómo enfrento entonces estas emociones heridas pastor? ¿cómo puedo hacer para cambiar todas esas áreas? ¿cómo puedo hacer para sanar y ser diferente? enfrentando la verdad decía Juan Carlos enfrentar la verdad es doloroso para mí fue muy doloroso amando a mi madre sabiendo que ella me había causado un daño sin saber sin saber pero me lo causó me causó un gran daño sin que ella lo sufriera y fue doloroso porque al final o sea fue doloroso cuando yo estaba en el señor porque cuando no estaba en el señor y sabía que ella era la causante entonces por eso que yo provocaba que en la casa hacer un montón de cosas que ella le haría porque ella me había causado un daño era un mecanismo de venganza y me decía mi hijo mira mi hijo cambia mi hijo mira mi hijo pero ahora en Cristo me costó enfrentar la verdad porque era doloroso y te voy a dejar algo la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde tiene que salir no hay de otra por donde entró allí tiene que salir pues es como aquel que tiene una herida y le salió una gran cota y hay que quitarte la cota que idiota pero a veces tiene una infección y los médicos vienen y luego arrancan y le limpian y le lavan y duele pero es para el bien entonces tocar a veces heridas tocar a veces de decir no si usted supiera como me trataba mejor ni lo hablemos ni recordar que hiciera hay que enfrentarlo y hay que hablarlo y hay que sanarlo hay que comenzar a entender que la persona que tirió como les digo fue muchas veces inconsciente estoy seguro que a muchos de nosotros no fue una persona creyente la que nos hizo una persona que no no conocía aún de Jesús y estaba más confundida que nosotros entonces cuando te pones en ese plan de decir pues lo hizo por desconocimiento no sabía y entonces fluye un poco más el perdón porque viene misericordia de parte del Espíritu Santo voy a perdonar voy a aprender a perdonar Juan 8 32 es un pasaje tan triado una palabra tan triada que se usa para muchas cosas pero a veces no la usamos para lo que verdaderamente necesitamos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿qué es la verdad? la palabra de Dios esa es la verdad a través de la palabra de Dios es que yo pude entender todo lo que me había sucedido y qué tenía que hacer de ahora en adelante por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz esa no falla si necesitamos perdonar está la palabra de Dios si necesitamos sanar ahí está la palabra de Dios o sea la palabra de Dios sirve hay una palabra para cada situación es la palabra de Dios la verdad es la única que nos hace libres la verdad es la única en la cual tú puedes decir si un día me sucedió eso y contarlo como un testimonio hace algunos años atrás estábamos en un foro con Lili de matrimonios y la persona le dijo ¿cómo pudiste perdonar a Harry de todas las infidelidades? y dijo ella nunca lo hice con mi amor porque con mi amor no hubiera podido hacer tenía que haber entrado el amor de Jesús y a través de ese amor lo perdonó y poder decir ahora que él fue el que lo hizo él fue el que me dio a sanar y a perdonar él es el que lo hace todo no es con nuestras fuerzas con nuestras fuerzas no llegamos a ningún lado ni hemos podido llegar es por medio de él por eso dice conoceréis la verdad la verdad es Cristo la verdad es su palabra y entonces seremos verdaderamente libres ¿alguien quiere decirlo? ¿sí? sí porque este honestamente cuando yo crecí con mis tíos este fui bastante dañado porque yo no me sentía aceptado por ellos y fui bastante golpeado por ellos porque ellos me retrasaban mucho porque ellos me sentían de mí porque ellos preferían yo miraba que ellos abrazaban a mis primos y y me retrasaban a mí me decían que me quitaran de ahí que fuera a lavar el baño y yo crecí con todo eso ¿verdad? entonces cuando yo conocí el amor de Cristo en mi vida me sentí yo lo que quería era un abrazo de un padre y lo sentí ese día entonces yo no podía perdonar a mis tíos y yo yo sentía que yo los quería matar porque ellos me hacían mucho daño entonces cuando yo empecé a leer la palabra así como decía usted que la verdad nos va a hacer libres es cierto porque Dios me decía que tenía que perdonar y yo decía que no y leí un pasaje que me dijo que si yo no perdonaba él tampoco me puede perdonar a mí entonces yo aunque me dolió ¿verdad? y un día me puse a orar y le dije Señor por favor ayúdame a perdonar y entonces y entonces sentí una una cosa bien bonita en mi corazón y me hizo aceptar de que tenía que perdonar a mis tíos y entonces desde ese día ya no siento lo mismo siento como que ese dolor fue arrancado de mí porque a través de la palabra fui sanado ¿verdad? Amén ¿saben por qué le creo? porque si hubiera dolor ahí no lo habla ni lo dice porque son cosas que hemos mantenido guardadas durante muchos años y lo que menos queremos es hablar de ellos pero cuando verdaderamente ha sucedido entonces uno viene y cuenta el testimonio porque ya no hay dolor porque cuando hay dolor él le dirá y yo hubiera le voy a contar lo que mis tíos me hicieron me hicieron esto y esto y esto todavía lo tengo aquí mire a mí me duele eso le dijo a través de la palabra de Dios un día sentí que ese dolor fue arrancado y esto es lo que Dios quiere nosotros mis hermanos y él lo puede hacer no esperes hasta mañana no esperes otra ocasión no esperes nada tiene que ser hoy que tome la decisión y enfrentar la verdad y comenzar a sanar esas áreas comenzar a hacer como dijo el hermano leer la palabra señor ayúdame yo necesito trabajar en esto quiero sanar quiero olvidar toda esa parte de mi vida dejarla atrás porque eso me tiene estacionado las heridas escondidas los traumas la falta de perdón los abusos de todo tipo y los pecados son como esa comida podrida que está dentro de un refrigerador ahí está en esa entre muchas cosas que tú tengas buenas y sabrosas dentro del refrigerador y si tienes algo que está pudriéndose lo bueno que puedas tener todo agarra mal olor y a veces venimos a la iglesia venimos a los discípulos y recibimos palabras que edifica y entre todos los sabrosos que puedes tener ahí tienes guardado algo que causa un mal olor a todo ahí guardado y que ha estado de año contaminando todo lo demás no podemos seguir no debemos seguir cuántos quieren tener una buena vida es que de verdad que que razón tendría decir estoy en Cristo pero sufro estando en Cristo eso no es razón de ser es como que Cristo en realidad no hizo nada en nosotros entonces no tenemos que estar escondiéndonos detrás de una puerta de dolor debemos de enfrentar cara a cara esa situación dolorosa sí pero muy necesaria es importante comenzar a sanar es 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 importante comenzar a sanar y practicar el perdón como lo hago pastor confesando que nos duele santiago cinco seis santiago cinco seis verdad que dejar de beber es solo el principio de una serie de cambios y de cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas solo el principio es por eso que su servidor tuvo que pasar diez largos años sin beber siendo el mismo y tal vez peor y causando el mismo daño las mismas cosas sin beber pero ahora sé que fue necesario para enseñar y poder saber qué es lo que ustedes no deben de hacer de qué sirve tener diez años infelices sin beber eso eso no es la razón de ser santiago cinco dieciséis les dije verdad no perdón es dieciséis y hombre es que me emociono mucho ahí abajito está santiago cinco dieciséis dice confesados vuestras ofensas unos a otros dice confiésense sus ofensas unos con otros porque dice unos con otros porque yo les de decir o como dijo el hermano aquí Oliver fíjense que mis tíos me hicieron mucho daño me han hecho mucho daño pero te dice la palabra confiésense unos a otros porque la palabra te dice sí pero tú también has causado daño porque a veces nos hacemos las víctimas es que sólo a mí me han hecho pero cuánto he hecho yo también por eso les decía a mí me hicieron un daño pero yo le causé un montón de daño a gente a muchas personas inocentes porque a veces puedo venir es ese problema que pensamos que sólo a nosotros nos han dado y que nosotros no hemos hecho nada nosotros nosotros también hemos causado daño hemos causado muchos daños y por eso dice tienen que confesarse unos a otros me hicieron sí pero yo también hice entonces yo tengo que perdonar y que me perdonen por todo lo que he hecho que me perdone todo lo que le he hecho a mi familia que me perdone todo lo que le he hecho a mis padres porque a pesar de que mi madre hizo lo que hizo un día saqué todo y lo primero que le dije madre perdone por haber sido el hijo que sí durante mucho tiempo nunca le dije por lo que usted hizo no lo vuelva a hacer era más necesario para mí que perdonar mis padres porque el que necesitaba sanar era yo entonces a veces creemos que solo nos han hecho pero no tomamos en cuenta lo que nosotros hemos hecho y por eso dice confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros ¿para qué? para que seáis sanados y entonces la oración eficaz del justo puede mucho pastor la oración eficaz pero yo oro y no hay modo posiblemente adentro la oración estorbada es aquella que sale de un alma herida de un alma que no ha sido sana de un alma que está estancada en el pasado ahí no hay oración eficaz para que la oración sea eficaz primero tengo que aprender a perdonar y que me perdone tengo que aprender a orar oren unos por otros entonces tengo que perdonar y orar por la persona que me yo tuve que perdonar a mi padre que nunca fue mi padre tuve que perdonarlo y orar por él al final gracias a Dios que yo conocí a estas personas que me enseñaron de Jesús él no él tuvo que morir sin Jesús no tuvo la oportunidad que gracias a Dios en medio de todo el dolor tuviste misericordia y si me perdonaste por Dios no voy a perdonar esa es la situación cuando tú haces el inventario de todo lo que has causado y dices wow hay más de este lado que de aquel hay más que tienen que perdonar aquí que yo perdonar allá y entonces eso te motiva y te empuja a decir toma la decisión ¿alguien quiere compartir algo? ¿nadie? ¿sí? vamos al inspector pues sí es este totalmente identificado ¿verdad? porque la autojustificación de lo que hablaba a mí me decían ¿por qué no buscas a tu mamá? ¿verdad? mi mamá biológica de repente tal vez por eso tomas mucho pero yo estaba lleno de rencor y de odio y yo decía ¿para qué la voy a buscar a ella? si ella me abandonó ella debería buscarme a mí y eso no me afecta a mí y yo no quiero saber nada de una persona que me abandonó pues pero en realidad yo estaba escondiendo el dolor que yo sentí ¿verdad? yo desde desde muy niño pues pasaba muchas depresiones y y todo incluso pues yo huí de la casa de mi mamá cuando tenía siete años me fui caminando de San José Villanueva hasta la Quinta de San Mayo a buscar a mi abuelita que es con con mi mamita ¿verdad? con la que yo vivo ahora pero es increíble porque sé que es Dios pues es Dios escucha nuestras oraciones y y sé de que Él respondió mis oraciones a través de una enfermedad de regreso en el en el dos mil diecinueve yo ya no estaba en mi casa ya la mamá de mis hijos ya me había dejado se habían llamado los niños y incluso bueno yo estaba viviendo acá en la zona 3 en un punto de droga y trabajaba pero pero me enfermé ¿verdad? me enfermé me salió una masa de mis partes privadas y estuve tres meses en el hospital pero y y yo la verdad lo cuento con con alegría y gozo porque por ahí puedo decir de que ahí fue donde empecé yo realmente a clamarle a Dios a pedirle que me sanara pero no solo eso ¿verdad? en algún momento en mi agonía pues eh yo sentí como alguien me preguntó ¿qué pasa? si te morís ¿cuál es tu mayor miedo? yo le yo le decía mi mayor miedo es llegar a a la presencia de Dios y que me diga ¿por qué no perdonaste a tu mamá? ¿verdad? entonces yo empecé a preguntar por ella porque yo sabía que ella trabajaba en el hospital de repente pues el último día cuando ya me habían dado de alta ¿verdad? ya había pasado todo el proceso de operaciones cirugías y todo y y ella llega o sea ella yo conocía a los enfermeros yo conocía a todo el mundo y y miró a una señora perdida y yo le digo yo señora ¿quién busca? le digo a mi hijo ¿y cómo se llama su hijo? y le dice mi nombre Mario Rolando aprendí yo que era mi mamá y y si soy yo le dije entonces yo tenía una tengo una cicatriz desde muy niño cuando todavía estaba con ella ah si usted es mi hijo me dijo porque yo reconozco esa cicatriz y ahí se se hinca empezó a llorar a pedir perdón y yo le digo yo ya la perdoné le dije no se preocupe y empezamos la relación nuevamente ¿verdad? entonces ahora puedo decir de que pues al enfrentar eso a través de la enfermedad que el señor me quebrantó pues a él le doy realmente las gracias ahora inclusive estando dentro ya ahora dentro de vencedores todavía yo andaba con a pesar de que ya empezamos a retomar la comunicación decía yo no me escribe no me viene a ver no me llama y ella ya sabía el número de teléfono y entonces todavía estaba eso pero pero ahora pues creo yo que a través de las caídas también ¿verdad? ya siento yo que bueno si ella no lo hace no importa yo lo voy a hacer yo la busco yo le digo mamá que Dios la bendiga yo la quiero mucho ya nos estamos viendo más seguido ya ya pienso yo que ya 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 no voy a esperar que nada de ella sino que lo que yo le quiero dar ¿verdad? y eso me hace feliz ¿verdad? y comparto con mis hermanos sé que ellos están en sus cosas ¿verdad? que o sea sus trabajos y sus familias pero pero aunque sea por WhatsApp ¿verdad? ahí nos estamos pero pero sí muy importante eso ¿verdad? el llegar a reconocer pero muchas veces uno en su en su necesidad cuando tiene el corazón duro pues pues Dios es tan bueno de que permite que pasen situaciones extremas en este caso enfermedad para para que tengamos un corazón de carne ¿verdad? y sigo adelante ¿verdad? sigo adelante gracias pues todo Mario decía algo bien importante ella no me busca no me sirve yo lo voy a hacer porque perdonar mis hermanos no es cuestión de sentimientos perdonar es cuestión de decisiones de decidir yo decido por el bien propio y por eso por ejemplo yo pues hemos estado hablando él habló de sus tíos él habló de su mamá yo hablé de mi mamá pero también están aquellas situaciones de aquellos matrimonios que se destruyeron y está la herida allí de aquella mujer que se fue fue mala porque se fue fue mala porque me abandonó fue mala porque no me tuvo paciencia no realmente tenemos nosotros por eso les digo si nosotros podemos ver el peso de lo que nosotros provocamos contra lo que nos provocaron va a pesar más lo que nos produjo digo no aquella mujer no me tuvo paciencia aquella mujer me dejó aquella mujer mejor me pongo a pensar cuántos años yo causé durante cuánto tiempo obviamente estaba en una ceguera espiritual y entonces digo gracias a Dios y empiezo a orar por esa mujer para que le vaya bien me tiene que ir bien porque si no ella buscaba como toda mujer busca al príncipe ¿verdad? sí toda mujer se une se casa con aquella alegría aquel sueño pero de pronto aquel príncipe se convirtió en un monstruo aquel monstruo que la aquel monstruo que la golpeó aquel monstruo que la insultó aquel monstruo que la denigró y entonces comienzo a ver ese monstruo yo tuve que ver ese monstruo en que Dios me había convertido y estaba causándole daño bendito Dios que me dio la oportunidad de estar nuevamente con él pero mis hermanos esas son áreas que hay que sanar esas relaciones que no se dieron que todo eso del pasado que venía repercutieron toda esa niñez esas esas niñas esos niños que no tienen el alma sana son las esposas y los esposos que tienen que venir a sufrir todo ese clavo todo ese problema y se destruye el matrimonio pero perdonar es cuestión de decisión de decidir dejar ir a aquel y comenzar a enfrentar lo nuevo que Dios tiene para ti cuánto mi alma estaba tan infestada de dolor y de falta de perdón que no podíamos procrear un hijo cuánto estaba hasta que llegó la sanidad del alma por eso les decía hasta ahí enfermedades extrañas en el cuerpo de las personas por falta de perdón por tener años eso se convierten en raíces de amargura raíz la raíz es aquella que busca y va por todo el cuerpo a la cabeza las piernas todo el cuerpo son raíces de amargura de aquí empieza a echar raíces por todo lado y el cuerpo se enferma por no tomar una decisión y el problema que eso está sucediendo en el cuerpo de Cristo y por eso les digo mis hermanos tenemos que no nos aíslemos pongámonos a pensar que el hecho de que me hayan causado daño no me hace ser un marciano ser diferente cuando comenzamos todos a ver a cada uno nos tocó nuestra parte cada uno yo mi mamá no me maltrató trató de hacerme bien y me hizo mal pero tenemos que aprender a perdonar y a sanar ahora sí gracias ese solo voy a leer un comentario luego va el pastor Arnoldo dice Ángel García les comparto que al principio me sentía rechazado y que no encajaba en vencedores ahora Dios está obrando en mi vida ahora vamos con el pastor lo que pasa que no cabía no era que no encajabas mire ese gran hombrón donde se sentaba no cabía ahí se está riendo hermano Arnoldo le invito a que abra ahí estamos ahorita le escuchamos muchas gracias muchas gracias que bueno señor es una bendición poder escuchar escuchamos pastor es una bendición poder sí amén es una bendición buenas noches hermanos la bendición poder estar escuchando la enseñanza la bendiga mi hermano pastor y a todos los vencedores que están ahí en la zona 1 quiero compartir una porción de la corona que interesante que está pues en la enseñanza ya de que en cuanto a las emociones nos afecta mucho nos afecta mucho las emociones no solo en el sentido espiritual también en el sentido circular ¿por qué? porque todos tenemos estos problemas como humanos bueno y esto lo tenemos que enfrentar es muy importante enfrentar todo esto creyendo la palabra de Dios tener fe en la palabra de Dios esa condición quizá muchos no no lo podemos definir o discernir esa condición pues la condición es una fuerte creencia que gobierna nuestras decisiones de tal modo que estemos dispuestos a morir por ella para poder confrontar la verdad como mi pastor está enseñando pero para yo es importante renovar a nuestra vida para tener una conciencia limpia estas estas obras que Dios quiere que se haga eso ya no lo va a hacer nuestro señor Jesucristo lo tenemos que hacer nosotros creyendo la palabra de Dios voy a leer unos pasajes ahí en el capítulo cuatro de Efesios y verso verso treinta alabado sea Dios dice en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo cuatro tres Efesios en versión internacional dice no agrave al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen toda amargura ira enojo gritos alumen y toda forma más bien sean bondadosos compasivos unos con otros perdonarlos mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús que importante dice saber estas estas áreas de nuestra vida que es muy importante que haya cambios y que luchemos por ella pero solo nosotros definitivamente no podemos hacerlo tenemos que de verdad creer la palabra tener esa convicción para que nuestras emociones no nos sigan afectando de igual manera como les decía pues que también no solo en el sentido espiritual nos afecta pero también en el sentido pues del sistema del mundo a muchas personas les afecta estas emociones es como cuando un soldado entra al cuartel verdad como él desconoce muchas cosas dentro del cuartel como todo lo ve camufluchado a todo el mundo le anda haciendo un saludo pero cuando llega a conocer la disciplina del cuartel se debe ser de una manera similar es la del espiritual verdad tenemos que creer la palabra tenemos que confrontar la verdad a través de tener una conciencia y luchar en esas áreas para poder nosotros tener poder hacer esa obra que Cristo nos está enseñando ya de que lo que nos pone son las opciones no somos nosotros los que tenemos que decidir si lo tomamos o lo dejamos así mi hermano que muchas gracias por el tiempecito que he compartido pues esta porción de la palabra que Dios los siga que Dios los siga usando bendiciones para su vida a su familia y a todos los vencedores que hoy están en sintonía también a través de estos medios de comunicación que Dios los bendiga desde Chalía Sacaba bendiciones muchas gracias pastor Arnoldo por esa ese gran aporte su participación que Dios los bendiga a todos ahí en Chalía y nos vemos pronto ahí para poder darnos un abrazo sigamos adelante bien buenas noches a todos Dios los bendiga la verdad que doy gracias a Dios por este tema pastor porque en lo personal yo nunca había recibido un discipulado como los que recibimos aquí en vencedores y le doy gracias a Dios por eso le doy gracias a Dios por su vida también porque el Señor lo usa de verdad de una manera muy grande para edificar nuestra vida y en este este tema en particular creo que es bien importante porque yo quiero amar a Dios quiero amar al Señor pero es bien necesario que que trabajemos con todo este paquete de emociones negativas que proyecta nuestra alma para poder amar al Señor verdad estamos en un ministerio que está en crecimiento y para que este ministerio siga creciendo es también necesario tener que afrontar todas estas emociones negativas que proyecta nuestra alma amándonos los unos a los otros edificando nuestra vida respetándonos etcétera 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 tenemos que ser bien genuinos delante de Dios para que podamos ser prósperos y exitosos en todo sentido de nuestra vida porque de igual manera yo anhelo ministerialmente hablando anhelo cosas grandes de parte del Señor pero para que eso llegue tengo que afrontar todas esas situaciones verdad de igual manera en lo secular en nuestro trabajo familiarmente hablando nuestra economía cuando nosotros y lo digo porque yo lo he vivido en carne propia con el pastor pues he tenido la oportunidad de poder hablar muchas veces y yo le decía a él que yo veo estancadas ciertas áreas de mi vida pero es evidente que hay situaciones en el alma que para gloria y honra de Dios estoy afrontando y tengo que seguir afrontando para superar todas esas situaciones yo creo que aquí es cuestión de que nos autoanalicemos nosotros mismos seamos sinceros con Dios seamos sinceros con las personas que nos rodean con nuestras familias con las personas que amamos con las personas que trabajamos con las personas con las que también trabajamos juntamente en el ministerio para que yo le doy yo por eso le doy gracias a Dios por ese tema porque ahí sí que yo creo que el Señor nos está preparando para lo que Él ya tiene para nosotros en todo sentido de nuestra vida y por qué no decirlo es muy importante hablando ministerialmente ¿verdad Pastor? para que el ministerio tenga ese crecimiento que todos hablamos que todos anhelamos es necesario que transformemos nuestra alma de una manera genuina y que demos testimonio para gloria y honra a Dios cada uno de nosotros de que Dios nos ha dado la victoria que Dios nos ha hecho más que vencedores tenemos que reflexionar y yo le pido a Dios Pastor yo le pido a Dios que así como yo lo estoy hablando ahorita yo mantenga ese sentir todos los días el resto de mi vida porque yo sé que Dios no tiene límites y Él nos puede llegar muy lejos yo los amo en el amor del Señor a todos que Dios los bendiga y muchas gracias por el espacio gracias Gerson por eso les decía que es cuestión de decisión así como a través de la palabra de Dios en el momento de las ofrendas el Espíritu toca los corazones y uno dice quiero ofrendar y tengo mis últimos cinco que tales pero los voy a ofrendar porque la palabra me confrontó y todos todos sacamos para poner este tipo de mensajes es para que saques todo eso que tienes en el alma porque todas esas emociones negativas como dice Gerson solamente son reproducciones de algo que está sucediendo aquí adentro aquella persona que está a la defensiva es solamente la reproducción de algo que está sucediendo allá adentro y por eso les decía necesitamos crear un ministerio sano para poder ser efectivo para poder predicar y enseñar con libertad para poder dar testimonio dar testimonio pareciera que es decir mire que tengo tres años de estar en vendedores y voy todos los domingos a la iglesia y asisto a un discípulo eso no es testimonio testimonio es lo que la gente va a ver a través de mí eso es testimonio y entonces por eso es que necesito que Jesús siga transformando mi vida para poder dar testimonio y que muchas más personas deseen conocer Jesús les decía ese pastor viene desde Xela para acá porque desea conocer el proyecto porque está viendo algo que me dice no veo en otras casas en tantas casas tengo 10 años de estar trabajando en esto y lo que está sucediendo en ustedes yo no lo he visto quiero que compartamos el tratejo quiero que nos enseñe que es lo que ustedes como lo hacen y todo está escrito en esta vida pero si nosotros no lo hacemos primero no nos podemos como podemos seguir a alguien un ciego no puede seguir a otro ciego jamás entonces mis hermanos perdonar es cuestión de decisiones diga conmigo es cuestión de decisiones perdonar a aquellos que nos han ofendido marcos 11 de 25 es necesario perdonar si tú no has perdonado un área de tu vida se te van a deshacer las rodillas de estar hincado haciendo oraciones y nada va a suceder por eso Santiago decía perdónense unos a otros y después oren unos por otros para que sean sanados primero se perdona y después se ora dice y cuando estéis orando que hay que hacer cuál es el requisito perdonar perdonar por eso por eso es que antes de ponerse a orar uno tiene que ponerse a cuentas con el señor padre perdoname hoy me alegué con José pero sí cometí un error le dije cosas que no debía me permito perdonar limpiar mi alma y entonces puedo hacer una oración y es por eso que en Santa Cena se invita a las personas a arrepentirse de su falta para tener la libertad increíble porque es el requisito y cuando estéis orando perdonar si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone lo que decía ¿cómo te llamas? Oliva me acordé Oliva para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas si yo no perdono no me perdono tan sencillo como es ¿cuánto necesitamos que él siempre nos perdone? entonces ¿qué necesitamos hacer? perdonar perdonar se convierte un estilo de Dios cuando nosotros aprendemos a estar perdonando y perdonar y perdonar mantenemos nuestra alma sana ¿cuánto? mantenemos nuestra alma blindada porque que nos ofendan van a haber muchos pero ya no va a ser el efecto que hicieron en el pasado con nosotros ya va a ser algo totalmente diferente cuando perdonamos el alma se sana se libera el espíritu empieza a tomar el control de nuestras emociones y comenzamos a desarrollar el dominio propio cuando comenzamos a caminar con dominio propio caminamos con el espíritu y no con nuestras emociones segunda de Timoteo uno siete necesitamos desarrollar el dominio propio pastor y cómo para desarrollar ese dominio propio si ese dominio propio ya lo tenemos lo que hay que hacer es desarrollarlo es como aquellos que van al gimnasio el bíceps ya lo tiene lo que tiene que hacer desarrollarlo hacerlo crecer ya lo tiene ya no tiene que decir y dónde me va a salir el músculo no ya lo tiene ahí hay que desarrollarlo aunque sean los huesos segunda Timoteo uno siete dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía si dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía es porque ya nos dio anteriormente algo sino de poder de amor y de dominio propio no nos ha dado un espíritu de cobardía ya nos dio diga conmigo ya nos dio uno de poder de amor y de dominio propio ya nos dio entonces si ya me dio me voy a comprometer a no caminar en mis emociones a caminar en el espíritu caminar y vas a vivir en paz y nadie te va ser feliz es una decisión es una decisión tú decides ser feliz mi felicidad no depende del que me alegre a veces llegan los jefes gritando y digo tuvieron un mal día pero él o ella o la persona que me esté alegando no me va a descomponer el día a mí es una decisión a través del dominio propio vamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios y aquí cierro al tema del alma si usted se da cuenta del espíritu hablamos muy poco del alma hablamos porque ahí está enraizado todo ahí está el conflicto ahí está el huracán de ahí sale el Tasmania de ahí sale del alma y el alma necesita ser ¿qué? transformada porque el alma no nace de nuevo solo el espíritu el alma tiene que ser transformada y la mente renovada ahora vamos rápidamente ¿qué es la mente? en el alma están las emociones está la voluntad las intuiciones todo ok en el alma está todo dice Carolina Martínez este tema es muy importante la verdad debemos de examinarnos cuál es la herida que nos está afectando y ponerla en la mano en las manos de Dios para que él nos dé sanidad en nuestra alma recordemos que no podemos dar algo que no tenemos entonces es muy necesario ser sanados de nuestra alma amén así es revisarse mis hermanos si alguien de verdad quiere dejar de consumir o de una adicción tiene que revisarse un alma que no es completamente sana y liberada es la peor piedra de tropiezo para algo si no cae dice la literatura de alcohólicos anónimos que si en caso consigue una sobriedad va a ser precaria corta si no cae ahorita caerá mañana porque la raíz está ahí el alcoholismo es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda que radica en el alma hermano no sé si voy a poder decir lo que quiero decir cuando yo era niño tenía seis años y mi padre se fue de la casa y mi padre se fue de la casa porque mi mamá había llevado todo y salió mi papá de seis años que salió con su postal de ropa y llegó el otro el otro don y fue un conflicto para mi vida porque yo nunca lo nunca lo recibí ni lo quería aceptar entonces mi mamá pues me empezó a tratar mal porque cuando él me decía algo yo siempre lo maltrataba y así que sí una vez él me volvió y se lo tenía en el corazón empezó y me pide la casa y me llamé a mi esposa hace el tiempo me hacía un conflicto pero mi mamá tuvo otros dos hijos de este señor entonces a mí yo ya con mi mamá la iba a visitar y yo estaba por una puerta salía por otra ya yo con mis hijos yo no quise que esto pasara con la vida de mis hijos yo tal vez los quería cuidar demasiado no los dejaba salir los iba a dejar a la escuela los iba a traer pero pasó bastante tiempo y yo dejé de ver a mi mamá 20 años yo ya estaba grande y en la noche yo lloraba mucho por ella porque me quería ver pero a mí no me dejaban acercar a mi mamá mi papá pues llegaba ya nos llegaban juntos mi papá había un día nuevo y yo traté la manera de cuidar mucho a mis hijos yo tengo cinco hijos varones y una nena y yo pude darle muchas cosas a mis hijos yo gané mucho dinero pero no les compraba cosas a ellos porque yo miraba que otros no tenían no sé qué sentimientos yo agarré bueno una vez encontré a mi mamá aquí en la Bolívar yo le iba a hablar y ella siguió su camino y no me volvió a ver ni nada pero yo tenía yo la quería buscar pero por el motivo de de que ella tenía sus otros dos hijos cuando yo una vez intenté llegar y esos problemas y no me dejaron entrar y se pasó el tiempo mi papá trabajó conmigo estuvo viviendo conmigo cinco años se fue para Villanueva y yo lo fui a ver unas dos veces como en unos quince años yo decía que lo quería que no lo odiaba y se enfermó y lo fui a ver y no yo y yo fui a Cienciero pero ya para ese entonces ya tenía mi nena tenía como como tres años y ahí estaba mi mamá y le dije a mi nena mira eso y llegó llegó mi nena con con mi mamá y le dije con abuela mucho mi mamá mi mamá tenía como unos setenta años tal vez y enseguida murió mi madre todos fueron al estierno menos yo nunca yo no la yo no la fui a entregar y dice y dice que mi hermana hizo muchos problemas llegaron muchos hermanos y ella dijo que si yo llegaba pues me metía preso y no llegué en fin que fue un gran conflicto ahí en nuestra casa ella sacó a todos con la y yo tenía esto yo lloraba por mi madre haciendo haciendo grandes y tal vez por eso no sé cometí muchos errores en mi vida en mi edad yo tenía un conflicto dentro de mi pero yo decía que mi madre era tanto lo hace tú eras mujeres y hasta que llegué a ver mis nietos todavía cometí muchos errores yo peleaba demasiado me refugié en las drogas me volví en la pónica que me quedaba tirado en la calle y no me iban a pagar a pesar de todo esto todavía me tiene un poco de cariño con mi esposa porque tenemos muchos conflictos yo he sido muy me la llevado de hombre de 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 menos me pregunté nada porque es rapidito que venía con el gozo quiero decirles que mi padre era carpintero yo lo hubiera trabajado seis años tenía con el viejo de trabajar y yo iba a hacer con mi padre yo digo que mi padre me dijo que mi padre me dijo que mi padre él nunca me compró un pantalón nada pero a pesar de eso yo nunca lo di no sé si yo descargué esa ira pero yo nunca quise hacerle daño pero les hice mucho daño a mi hija y gracias a Dios pues todavía me tienen un poquito de afecto porque me apoyan me respaldan y yo estaba viviendo con mi esposa y ahorita en este tiempo que yo tomé un año cada vez trabajaba estaba gasta pero cuando me trajeron para acá yo tenía ocho días y no era mi esposa y me dijo mi nena papá me dijo al instante porque te voy a llevar me dijo allá hay un lugar me dijo donde te van a dar tu cuarto solo te van a te van a sacar todo eso me dijo no cobraban tres mil ni cuatro mil no le cobraban más me dijo y al instante porque también me importó no mi nena le dije porque de repente te estás engañando dicen esto que no hacen otra cosa y le dije mira nena a lo mejor llevarme a la vencedora le dije porque ya no no papá ahí te voy a llevar me dijo ya viene no le dije nadie conoce entonces los llamó le dijo ya no porque yo me había ido y pasó ese día el día domingo pero lo que yo voy es que yo les hice tanto daño a mi familia porque todavía todavía se preocupa conmigo el otro día pues ya estaba todavía ya seguí tomando y llamé a mi nena nena me hace llamar le dije si me he visto ahí decir ya que es que vienen y me trajeron acá pero yo sentí algo algo tan no sé cómo pero cuando salí de ese cuarto pero antes había estado preso el 28 de diciembre estuve tres días en una carceleta ahí me dejaron tirado me dejaron tirado a veces aburrido algo y ahí en la casa le pedí a Dios y le dije no sacame aquí yo tenía un conflicto grave que era para que me llevaran a la zona 18 y le pedí a Dios y me me pasaron audiencias y dijo dijo el abogado que que habían violado mis derechos y no era así porque yo era culpable y aquí vine y créame que me siento bien he sentido cosas que nunca había sentido hace ya 30 años y eso lo pides y muchas cosas pero no 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 tengo algo y muchas gracias todos tenemos una historia todos tenemos esa parte que necesitamos y podrían decir ya el día tiene que no sé 40 50 no semejante viejo y cómo va a ser posible ahí viene uno cargando eso desde esa edad y como tú lo tienes guardado como ya no se lo comentas a nadie porque crees que nadie te va a entender y entonces te refugias en el alcohol o en el trono y empiezas a causar te metes en un mundo que es solo tuyo y empiezas a sufrir solo tú pero como es una estrategia de satanás y entonces en lugar de sentirte mejor te sientes peor porque toda la gente empieza a señalarte la familia empieza a señalarte yo me me rebujé en las drogas y el alcohol y cuando llegaba al polis y drogaba mi mamá me decía mejor te habías de morir igual que tu papá está listo yo dentro de mí decía si no se quiera que fue por el daño pero me lo callaba y me lo callé muchos años pero quería estar en ese mundo donde solamente yo me sentía creía que me sentía pero esto es necesario mis hermanos esto es necesario es bien importante es una decisión y el espíritu ya está acá y te está diciendo como lo hizo el hombre y no es que él libere o sea empieza el espíritu este es un proceso de transformación pero si seguís haciéndolo y como él dice tengo cosas que no puedo decirlas acá pero hay que buscar a alguien este soy yo esto es lo que me hicieron y esto también es lo que yo hice y sacaré su personal para que el alma quede sana y libre yo les bendiga con lo respecto a lo que estaba hablando verdad pastor sí a veces pues ha tocado temas verdad que en realidad pues han venido a mi vida también y quería comentarles de hace el año pasado eh yo estaba muy muy molesta con mi papá por cosas que él hizo verdad él pues eh tuvo otra familia y eh nosotros sufrimos bastante desde pequeños entonces eh él tuvo otra familia y más que todo era por algo terrenal entonces viene mi papá y hizo algo que a mí me molestó tanto verdad sobre que mi mamá tanto que luchó por la casa y todo y mi papá como el nombre de él estaba verdad él decidió repartir a sus hijos y yo me quedé afuera va o sea como que mi papá no pensó en mí ni nada verdad entonces a mí me molestó tanto y me sentí verdad por cierto no 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 estaba viniendo pero como que eh como que no estaba aquí entonces no recibía estaba como que hacía molestia en mi corazón y le juro y hablarle como seis meses a mi papá y eso que vivíamos vivimos en la misma casa y yo lo miraba y como que no era con él y y esa actitud verdad entonces José me dijo va que que por qué actuaba aquí entonces le decía porque yo molesta yo quería reventar yo quería saber yo quería hacer muchas cosas incluso con los hijos de él y y ahí este no muchos hay que me quitara ese rencor que tenía ese odio contra ellos verdad porque de qué como esto entonces empecé a pedirme mucho que me ayudara porque era algo que si me estaba molestando y no podía ni ver a mi papá y obvio quien podía que me daba la vuelta y no lo miraba para nada pero de ahí el señor empezó a trabajar en mí entonces ahora le puedo decir que hablan de la casa mis hermanos y y ellos y realmente pues le doy gracias a Dios porque eso ya no me molesta le estaba diciendo yo a a un hijo a mi papá mi hermano va mira fíjate que yo necesito ver esto y el otro pero es ya no esa quea cólera que me daba antes cambio mi mamá es diferente cuando va así ya está hecho ya no estoy diciendo nada ya déjelo ahí Dios va a encargar para qué voy a estar yo peleando algo que ni me voy a llevar pero ya ya es ahí sí como que el señor ya está trabajando en mí verdad y ya ya muchas cosas que Dios ha ha ahí sí que ha cicatizado y va trabajando en mí porque ahora pues yo miro a mi papá va y digo ay a veces va porque sólo él sabrá qué hizo pero ya son cosas que ya ya no me me afectan va porque antes me afectaba y yo le estaba pidiendo mucho a Dios que vaya la llama sanando muchas heridas ¿quién tiene encendido su micrófono? no ha tenido ese problema solamente va a ser que me lo bendiga gracias gracias ¿cómo aprendemos a perdonar? es una decisión cuando tú tienes algo con alguien no es solamente llegar y decir o sea lo tradicional ¿me perdonas? ¿de verdad me perdonas? y tal vez ni siquiera unos dientes pero el deseo de perdonar eso se demuestra ¿cómo voy a sanar mi corazón? acercándome a la persona y comenzándole a servir uno sabe que es lo que le gusta a la otra persona tratarlo de tener un acercamiento un abrazo un salir a comer y poco a poco ir sanando ¿cuesta? sí claro que cuesta un montón muchísimo pero la práctica del conocimiento de la verdad nos hace verdaderamente libre yo odiaba a mi hermano mi hermano cuando estaba pequeño me decía yo tengo el apellido de mi papá y yo no y me lo restrejaba y por eso tuve muchos problemas con ellos en tiempos pasados pero ahora Dios me ha dado la oportunidad de servirle y tenerlo en mi casa bromear abrazarlo llevarlo demostración porque cuando yo hago eso estoy sanando yo estoy sanando y sigo sanándolo mira esta es tu casa y lo llamo me llama y todo tengo que demostrar porque necesito sanar y he aprendido y yo les he dicho miren mi hermana es mi hermano pero con libertad no es solo decirme perdonar no es abrazar al hermano claro me costó un principio muchísimo y ahora he podido atender hasta su mamá y que mi hija pueda verla como su abuela también después de que yo la odiaba porque era la otra mujer de mi papá no es fácil pero el bien es para mí y ese es ese simón ese debe ser nuestro simón dar esos pasos que están escritos y el Espíritu Santo es el que te respalda y el que hace todo eso en nuestras vidas y quiere seguir hacia lo que decía la hermana decirle señor quiero sanar enfrentar la verdad enfrentar eso decir quiero sanar esas partes amén hablar sí Dios les bendiga buenas noches hermanos primero que nada pues gracias pastor por el así que por la palabra que el señor le le da para que se nos sea impartida y tal vez solo agregar a lo que decía mi esposa cuando ella sucedió eso pues yo la miraba a ella y hasta hasta yo alcanzaba porque ella yo le decía algo y se molestaba y le decía tú sos fuerte le decía como que yo te hice algo sí pero una vez ya estando ahí le dije vení le dije la senté no que me te sentás le dije vamos a platicar tomé autoridad aunque después vamos entonces yo le decía ya estaba yo estábamos viniendo al discipulado le decía yo mira tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo o sea no puedes vivir con eso toda la vida o sea el señor nos llamó a libertad entonces el señor me empezó a estar para lado sí pero es que mira te pregunto con eso que sentí será que se va a solucionar algo no pero es que mira mi papá y volvía otra vez hasta que entonces la dice que la topaba a veces no pasó le volvía a decir lo mismo y le hablaba con la palabra entonces porque ella se dio cuenta un día que yo a una persona tuve unos problemas y la la los golpeé y esa persona cuando le dije fíjate que tengo que hacer algo y le fui a pedir perdón pero esa persona como que dijo a este me viene a sonar otra vez entonces ella se dio cuenta y se me quedó viendo y qué hiciste le fui a pedir perdón entonces ella se me quedaba viendo y cuándo tú hacer eso pero entonces yo estaba siendo libre de lo que yo sentía entonces esa persona después me dijo y disculpamos también perdonarme entonces decía si nosotros lo practicamos eso mismo va a ser a que sanemos y lo que usted hablaba de las raíces de amargura todo eso le he platicado yo a ella a mis a una parte de mi familia porque han tenido esos problemas yo le digo yo la tengo que poner en práctica entonces ahora puedo ver a mi esposa y mi suegro y todo y ayer hasta me extrañé porque ella lo agarró y le dio un beso entonces le digo yo eso es lo que el señor hace a través del espíritu santo entonces porque ahora le digo si no sos feliz tú vivís con eso o sea como les decía hasta yo alcanzaba porque se enojaba y mira que ahorita que no se que y pum se iba aprendí también porque el señor estaba trabajando en mí y lo sigue haciendo solamente basta hay que seguirlo practicando hay que seguir abrazando hay que seguir besando hay que seguir amando cambiemos el odio por amor el amor todo lo puede todo lo soporta todo lo cree el amor es el que no ha conocido el amor no conoce a Dios voy a leer unos comentarios ahí lo del espacio del pastor Víctor dice convencido cien por cien que debemos sanar el alma porque cuando Dios cuando Dios sanó mi alma pude ver a los ojos a las personas que me hicieron daño y cuando ellos me hablaban como si nada ya no me hizo daño y dejé de tomar después de tres años consecutivos sentí paz y volví a sonreír genuinamente solo Dios pudo y podrá reparar el daño que hemos recibido como el que hemos causado bendiciones hermanos Galaxy A30 pero no sé no sé quién es ahora Arnoldo el pastor me imagino bendiciones les saludo les saluda Bing ah es Bing primero Pedro nos dice alabado sea nuestro Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable amados hermanos les insisto a los que ofrezco amados hermanos le insto a los que le ofrezcamos nuestra mente y nuestras emociones al amado Espíritu Santo así podremos experimentar la vida que él ha preparado para cada uno de nosotros un abrazo lo apagó amén fraternal amén 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 uno y se marchó y a su barco le llamó libertad muy bien el pastor el pastor víctor no sé si está por ahí este micrófono si este se le bajó el volumen muy buenas noches a todos dame dame un segundo pastor víctor uno ahí está ahora se le fue el volumen uno dos ahí está buenas noches a todos queridos hermanos qué bueno dame un segundo pastor todavía no te escuchamos dame un segundo no se escucha listo pastor le escuchamos buenas noches bendiciones qué bueno volver a escuchar un tema más de esta enseñanza que creo que es de suma importancia la mayoría de nosotros desconocemos acerca de los pasos del perdón de cómo ser libres de cómo ser sanados y confundimos confundimos con lo que es la transformación del alma como también el nuevo nacimiento del espíritu no digamos la renovación de nuestros pensamientos todo le echamos la culpa a la mente muchas veces y desconocemos que en el alma radican todas las cosas y de ahí nace todo tipo de maldad pero algo que me llamaba la atención y que decía el apóstol es acerca de la falta de perdón el ser humano busca la manera de cómo encontrar ese sentir y encontrar esa fuerza para perdonar y la verdad desconocemos que el perdón es una decisión es algo que no se siente ahorita y vamos y te perdono no, 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 no es algo que se debe analizar se debe de entender se debe de aceptar si yo fallé aprender a asumir la responsabilidad de esa falta y ceder a la persona ofendida ese perdón o esa parte de derecho de extender esa razón entonces mis amados hermanos hemos aprendido algo que creo que nos va a ayudar bastante no se trata solo de hacer las cosas improvisadas sino se trata de analizar y entender desde raíz que tanto como nos trae beneficio también nos puede traer esclavitud pero el perdón es la clave de toda liberación y me llamó la atención también lo que dice el apóstol acerca cuando le leímos Santiago 516 después de que habla acerca del perdón habla de que la oración del justo obra eficaz o sea que si yo oro por alguien o si alguien ora por mí y yo no he perdonado esa oración no va a funcionar necesitamos perdonar pedir perdón para luego pedir oración pero muchas personas piensan de que si al pedir oración primero voy a alcanzar el perdón no el perdón es el primero antes de la oración así de que muchísimas gracias bendiciones mis queridos hermanos bien aprendido quiero cerrar esta parte del alma con un pensamiento más o sea mejor con la palabra de Dios Jesús después de todo lo que le hicieron ¿qué fue lo que dijo en la cruz? perdónalos padre porque no saben lo que hizo y muchas veces todo lo que nos hicieron en el pasado mis hermanos estas personas no sabían lo que hizo lo que el papá de la cancha hizo fue perdónalos no sabía lo que hacía tenemos que entender que bendito Dios estamos en Cristo hay entendimiento esas personas dieron lo que tenían mi papá dio lo que tenía ¿cómo iba a dar algo que él no tenía? dijiste mi mamá me abandonó ¿qué mamá más pura lata? pero ¿y por qué no vamos más allá y vemos de dónde ella viene? ¿qué sucedió en esa mujer? y vamos a ver otro corazón o perdón otra alma lastimada y no podía dar algo que ellas no tenían perdónalos porque no saben lo que hacen cuando entendí esa parte dije señor todos los que en un momento admitieron algo perdónalos no sabían y ahora sí sé lo que tengo que hacer ellos no sabían yo sí sé ¿qué es lo que yo tengo que hacer? perdonar sabiendo que ellos no sabían lo que hacen ¿amén? denle un aplauso al señor él es bueno tengo quince minutos para hablar de la mente ya se va el guardián dice la mente es la parte del hombre donde reciben las habilidades para razonar y elegir la mente es la parte del hombre donde reciben las habilidades para razonar y elegir y razonar y elegir son las características que nos diferencian de otros o de unos con otros a veces dicen ¿cómo puedes hacer eso? ¿cómo puedes gastarte el dinero así? ¿por qué no razonás y elegís de la mejor forma? ¿por qué no aprender a tomar decisiones? todos tenemos diferentes formas de vivir y diferentes formas de elegir y tomar decisiones eso nos hace la mente ¿qué tenemos que hacer con la mente? tiene que ser renovada por la palabra de Dios antes de conocer a Jesús teníamos un sinnúmero de patrones de conducta ideologías argumentos y formas de pensar todas contrarias a la voluntad de Dios un montón de costumbres un montón de ideologías que nos fueron sembradas no es que como mi papá me enseñó así lo hice yo culturas tradiciones que todos nos llevaban a hacer cosas contrarias a Dios malas decisiones ¿dónde están las malas decisiones? ¿qué la mente necesita hacer? ser renovada ahora que estamos en Cristo necesitamos renovar nuestra mente eliminar de ella todas esas ideas a fin de llenarlas de nuevos conceptos que están en la palabra de Dios una computadora resetearla y empezar a meter todo lo nuevo todo lo nuevo todo lo nuevo hablábamos de perdonar la palabra es la que nos enseña como perdón nos invita a perdón entonces todo eso hace que la mente tome ahora nuevas decisiones que quite esas costumbres e ideologías no yo no perdono a mí no me conocen a mí me hacen una yo soy vengativo dicen algunos malas decisiones por una mente que no ha sido renovada como renovamos nuestra mente introduciendo en ella repetidamente diga conmigo repetidamente la palabra de Dios repetir está repitiendo que tengo que repetir pastor leer la biblia repetidamente repetidamente escuchar la palabra de Dios repetidamente escuchar alabanzas que edifiquen mi vida otro tipo de música repetidamente en la repetición está la enseñanza a la mente hay que darle duro repetidamente con la palabra hasta que se le quede y aprenda a tomar y elegir buenas decisiones cuando tú repites cuando tú estás metiéndole a la mente la palabra de Dios ella empieza automáticamente a concentrarse en todo aquello que es la verdad este es Wensheng antes era abuelo pero ahora Wensheng sale con su biblia está tomando buenas decisiones ha metido tanto en su mente que empezó a cambiar a cambiar la mente comenzó a tomar nuevas a elegir nuevas decisiones reflejados en su vida romanos 12 2 en la mente no hay mucho que hablar es en el alma donde está todo el rollo es un pasaje muy conocido romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta cuando yo renuevo mi mente empiezo a elegir empiezo a elegir nuevas decisiones esas nuevas decisiones me llevan a otro estilo de vida y ahí empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta después de haberme sentido durante muchos años rechazado al renovar mi mente empiezo a entender la voluntad de Dios digo y Dios lo que decía es que yo me sienta amado entonces empiezo y empiezo a sentirme amado y puedo amar a las personas y cambia mi vida a través de la renovación de mi mente solamente una mente que ha sido renovada puede entender cuál es la voluntad de Dios para la vida de él mientras esa mente no ha sido renovada y el alma transformada no sabe para dónde va para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios que es agradable y perfecta la palabra renovar se compone de dos palabras se los enseñaba re que significa repetir no va es nuevo repetir todo lo nuevo hay que darle hasta que se le quede a la mente leer la palabra de Dios por eso el apóstol Pablo dice repetidamente quítate ese hombre viejo quita todas las culturas quita esas palabras que tenías cambia tu forma de hablar por eso les decía la gente que piensa en pequeños porque tiene una mente pequeña mi negocito mi carrito mi casita mi diosito yo le he pedido a diosito cuando escucho a alguien dice pequeña tenemos que renovar nuestra mente al renovar nuestra mente empezamos a entender mejor las cosas y a verlas de otra forma la palabra de Dios lo hace por eso les digo cuando dios empieza a través de una visión ensanchar tu mente y duele la cabeza claro que duele la cabeza porque durante muchos tiempos ha sido la mente pequeña pensando en pequeño pero cuando empiezas a renovar tu mente a través de la palabra de Dios empiezas a hacer por eso le dijo Abraham ve las estrellas del cielo ensancha tu mente renuévala mira cosas nuevas y grandes poderosas en Cristo Jesús entonces cuando nuestra mente es renovada nuestra voluntad se rinde y las emociones pasan a ser controladas ¿por quién? por el Espíritu Santo entonces y solamente entonces va a haber un cambio genuino en el hombre o en la mujer solamente de esa forma mientras tanto mis hermanos nada va a suceder la mente renovada la voluntad del alma se rinde las emociones pasan a ser controladas las emociones van a seguir ahí pero el Espíritu las va a controlar y habrá un cambio genuino en el creyente y ahí cierro con la mente la mente solo tiene que estarle metiendo esta información con la que hay que trabajar pero a todo vapores con el alma que es el cuerpo el cuerpo es la figura humana con la que transitamos en la tierra el cuerpo es el que encierra todos los deseos y pasiones naturales el cuerpo es el medio usado por el Espíritu Santo y el alma para proyectarse al mundo es un medio de transporte en pocas palabras por tanto vamos a concluir que el hombre es un ser que tiene espíritu alma y vive dentro de un cuerpo así es mis hermanos y termino pero ya me quedaron tres minutos y no tenía tiempo luego de haber recibido este estudio y ver todas esas divisiones del hombre dentro de la misma alma dentro del mismo cuerpo y haber podido explicar lo que el espíritu hace cuando él nace de nuevo pero el alma tiene que ser transformada entonces entendemos que en el alma está la voluntad las emociones y que la mente necesita se renovar las emociones son restauradas el alma es sanada y es liberada la mente es renovada y entonces hemos pasado verdaderamente por un proceso esto es lo que se le llama proceso cuando usted le explique a alguien que estás en un proceso esto significa el proceso procesar el alma renovar la mente ese es el proceso porque predicamos y que el proceso estás en un proceso estás en un proceso y la gente dice pero que es proceso no sé no sé si estoy al principio la mitad al final ya terminé ya sobrepasé no sé porque nadie me explica que es un proceso este es el verdaderamente proceso y sólo de esa manera se logra el crecimiento espiritual la forma genuina de vivir lo que Dios quiere para nosotros y en este proceso ya no sólo entran los adictos aquí entramos todos decía la hermana ella no ha bebido no se ha drogado pero más sin embargo hay cosas de su pasado que estaban marcando su vida y eso que como siempre les he dicho si le buscamos más para abajo vamos a encontrar cuando buscamos más adentro de la vida de un hombre más adentro de la vida de una mujer encontramos muchas cosas más que necesitan salir y que esa mente sea renovada entonces esto es lo que mencionamos que es un proceso tienes que transformarte ahora vamos entendiendo por qué se llama casa de transformación que es lo que transforma el alma fácil es que venga la primera vez el paciente y le predicamos y reciba a Jesús en su corazón eso es fácil y nace el espíritu el proceso del alma eso no se logra en tres meses ahora entiende por qué se necesita la iglesia porque aquí empezaste a detectar cuáles son los problemas en la iglesia te enseñamos a sanar el alma y a transformarlo y a renovar tu mente y entonces sabrás que es un proceso y hasta entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta para tu vida así funciona esto mis hermanos esto es lo que Dios quiere esta es la esencia del ministerio por eso les decía es un estudio que todos debemos de tener y me alegra mucho que decía decía Alfredo es una línea que estamos siguiendo estamos teniendo y estamos dando eso se trata y mientras nosotros estamos enseñando estamos siendo transformados también en las áreas que necesitamos porque aún falta mucho por seguir creciendo amén alguien quiere decir algo si buenas noches hermanos Dios les bendiga yo quisiera compartir algo que el Señor me pone en este momento y que me hace entender y que hoy pues puedo meditar y analizar lo que muchas veces lo he leído y es en Efesios capítulo 3 versículo 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios pues la verdad hermanos que llevaba días yo de preguntarle al Señor verdad decía el hermano pastor de que el amor todo lo puede todo lo vence no tiene envidia y cuando uno aprende a perdonar pues este uno avanza porque no solo se queda estancado ni ni esa raíz de amargura o esa manera negativa de ver las cosas y de reaccionar de una manera violenta o agresiva porque hay odio porque hay daño porque hay una enfermedad que te está matando no deja que uno avance ni que el espíritu de Dios trabaje y transforme el alma ni renueve la mente porque entonces el espíritu no podemos hacer rema en nuestras vidas lo que en el versículo dieciocho y diecinueve nos dice pero hay una esperanza que el Señor nos da y esa es la fe porque dicen el veinte y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros amén muchas veces pedimos pero tampoco entendemos porque lo pedimos pero el propósito de Dios es que si nosotros podamos perdonar y podemos llegar a la a ese conocimiento a través de la plenitud de Cristo podemos ser completamente sanos pero si no hay amor primero pues a al Señor y después poder perdonar a nuestros semejantes ¿verdad? entonces vamos a estar estancados vamos a estar solo calentando sillas o viviendo una vida de apariencia porque no no dejamos que el Espíritu de Dios transforme y renueve la mente y transforme el alma ¿verdad? yo me recuerdo en una ocasión de que yo le pidí a Dios mucho que me ayudara a perdonar a mi madre y pasaron unos años y Dios me dio una gran lección y pasaron tres años donde yo caí en privado de libertad y nadie sabía de mí nadie yo me sentía abandonado y la persona que tanto odié por años fue la única que se acordó de mí y mi sorpresa fue que llegó y me dijo yo no sé qué tanto daño te hice pero perdóname y hubo una reconciliación entre ella y yo y y pude perdonarla y le dije perdoname madre porque todo lo que me dijiste en un día que me fui de la casa por rebelde porque no me gustaba que me dijeran nada por sentirme rechazado por eso entonces llegó ella y me dijo seas lo que seas un asesino un ladrón no sé qué hiciste ni por qué estás pero sos mi hijo y te amo y esas palabras las tengo en mi corazón y un un perdón de ella conmigo y yo y desde ese día pude aceptar asimilar muchas cosas en la palabra de Dios solamente el que no ha podido perdonar no puede decir que ama a Dios porque Dios es amor y para perdonar necesitamos el amor entonces aquel que dice amo a Dios y no ha perdonado es un mentiroso pensamos que primero hay que empezar a amar a Dios dice si tú no amas al que ves cómo puedes decir que amas al que no ves empezamos a amar a las personas empecemos a amar a esas personas a servir de las personas a demostrar ese amor y ese es exactamente el amor de Dios Dios no es estar diciendo mire traigo a Jesús no esa es una demostración de amor a través de las acciones de las personas esto es amor eso es Dios sí pues la verdad es que estoy la verdad es que la palabra cada vez nos habla más y pues yo escribía esto acá y pues espero me lo corrige pero según ahora entendiendo muy claramente sobre el cuerpo el cuerpo está compuesto por decía ustedes sobre es la figura humana donde se encierran los deseos y las pasiones yo escribía esto y escribía es increíble cómo el cuerpo expresa el conflicto interno que está en el alma y que evita el nacimiento del espíritu en nosotros por eso las personas viven sin dirección sin esperanza sin conocimiento y en una vida vacía donde por estar vacío no hay una comunión con Dios por eso es de que ahora entiendo cómo es que la persona obviamente tiene que en sí el proceso se resume en nacimiento de nuevo del espíritu ¿verdad? transformación del alma renovación de la mente para que a través de eso se pueda manifestar en el cuerpo a través de un deseo y una pasión obviamente en este caso positiva ¿verdad? y me llama mucho la atención porque entonces decía el cuerpo expresa el conflicto interno entonces ahora entiendo que el cuerpo son deseos y pasiones y es acá donde podemos detectar las adicciones por ejemplo una persona ¿verdad? que se vuelve un deseo a través o sea se ve físicamente pues que se queda tirado por eso es que hace tantas cosas y se hace daño a su propio cuerpo por ese por ese expresa ¿verdad? se proyecta el el conflicto yo ahorita me ponía a pensar y me agarraba la voladora en eso porque hablando de la cañonera en la tarde yo me ponía a pensar cómo el cuerpo es la cañonera que transmite lo que hay dentro de nosotros ¿verdad? entonces por eso es de que existen en el caso cuando predicaba sobre la sanidad del alma muy superficialmente hablaba sobre los síntomas ¿verdad? y hablaba sobre personas que por ejemplo que codician a otros que hablan mal de otros etcétera pero eso en el cuerpo en sí solo está reflejando lo que hay adentro y ahora pues creo yo que es increíble porque durante hace un par de días analizaba un poco más acerca del primer tema en el que usted hablaba pero ahora con esto realmente creo yo que es increíble como o sea es una conexión ¿verdad? o sea al final una tiene que ver con la otra y la otra con la otra porque el cuerpo expresa ¿verdad? expresa a través de adicciones a través de envidia a través son deseos carnales ¿verdad? expresa todo eso que está ahí adentro y que eso evita o que sí evita el nacimiento de un espíritu nuevo en nosotros y por eso porque ahora entiendo ¿verdad? espíritu comunión con Dios intuición y usted nos enseñaba cómo a través de eso tenemos dirección cómo a través de eso Dios nos habla entonces la gente la gente no cambia podríamos decir porque no tiene esas tres cosas que son evitadas a través de un conflicto militar entonces creo que con esto pues son hay sí que herramientas por las cuales a partir de ahora estoy seguro que si las practicamos vamos a ver muchas almas muchas vidas siendo transformadas y sobre todo ahora sí devolviendo a la sociedad a las personas trabajadoras profesionales y estudiantes ya libres y ahora sí dispuestos a trabajar por un mejor futuro porque en su mente hay algo nuevo ¿verdad? gracias gracias un aplauso en eso se resume y entonces vamos entendiendo qué es lo que las personas necesitan vamos comprendiendo por qué las personas reaccionan de esa forma y voy a terminar con 1 Corintios 13 es así lo vamos a leer todos porque tiene que ver con la sanidad del alma esto es lo que no nos debe de suceder a nosotros lo que el apóstol Pablo está enseñando acá esto es lo que sucede mucho dentro de la iglesia de Cristo 1 Corintios 13 1 ya lo tienen si yo hablase lenguas humanas y angelicales si hablar en lenguas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe yo puedo venir y mostrarles que tengo el don de hablar en lenguas y todo pero si no tengo amor dice que vengo a ser como metal que resuena en mi pueblo ¿saben cómo le llaman? solo bulla solo boca así es aquí puedo estar yo predicando hoy hablando en lenguas y son matando a la gente y tratando la mala allá adentro así es y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia wow qué palabra la de este hombre de verdad tremendo y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres wow ese hombre cómo le da a la gente se quita él para que la gente coma y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve ahora vamos a hacer un ejercicio en el 4 yo voy a poner mi nombre y usted ponga su nombre y eso lo va a llevar a aprender a aprender Harry es sufrido es benigno Harry no tiene envidia Harry no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta Harry nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es es lo que es en parte se acabará mis hermanos nosotros somos amor hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza somos amor en algún momento en algún momento de la vida nos causaron el daño pero ya tuvo que ver pasar regresemos no solo al espíritu sino al amor de Dios convirtámonos en las personas en el reflejo verdadero demostrando las lenguas el hablar profecías engendar todo lo demás es añadidura eso viene de cajón tenemos que ser las personas tenemos que ser unos dignos vencedores que no hay transformados eso solo lo vamos a lograr cuando nos procesemos o nos metamos al proceso de la transformación para que el alma sea sana y liberada de Dios amén los invito a ponerte gracias señor gracias por esta noche tan maravillosa por tu palabra tu palabra constantemente va renovando nuestro entendimiento nuestra mente va transformando nuestra alma gracias señor porque yo estoy completamente seguro que tanto aquí en este lugar como los que están conectados en esa transmisión transmisión sabemos que hay algo ahí en un rincón de nuestra alma algo que necesitamos entregar algo que necesitamos sacar para que nuestra alma sea sana y liberada y podamos ser verdaderamente hombres y mujeres transformados en Cristo Jesús gracias gracias Espíritu Santo gracias por tu enseñanza gracias porque esto viene a reafirmar el ministerio la visión el trabajo que tenemos que hacer lo viene a reformar y su gloria tocaré gracias espíritu de poder de amor y de dominio propio voy a empezar a tratar a procesar mi alma gracias gracias Señor todo el pasado tiene que quedar todo ese dolor que te provocó el pasado hasta aquí llegó y comienza esa etapa de sanación gracias Jesús gracias vamos a hacer una iglesia poderosa ministerio sano su gloria está aquí su gloria está ahí en Izabal su gloria está ahí en Zacapa allí está su gloria sanando heridas sanando hoy no te conectaste por casualidad hoy el Espíritu Santo te quería hablar a través de la palabra de Dios decisiones hoy salgas de este lugar tomando decisiones señores entrego es aria entrego es aria que ha estado enraizada dentro de mí durante muchos años y me ha causado dolor me ha quitado la paz quiero tener paz gozo alegría dentro de mi ser quiero ser un pensador transformado para poder transformar a otras personas guiarlos por el camino del bien se lo está cayendo gracias señor lleva sanidad lleva sanidad sanidad nuestras almas sanando heridas levantando al caído gracias por ese amor su gloria su gloria está aquí gracias 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 hoy decido perdonar hoy decido perdonar perdona a mi madre perdona a mi padre su gloria sobre mí todo a lo que necesito perdonar sanando heridas levantando al caído gracias su gloria está aquí gracias gracias el que inició en vosotros la buena obra él inició la buena obra en vosotros él la irá perfeccionando su gloria está aquí gracias gracias padre gracias gracias señor gracias vamos a ser vencedores sanos y fuertes para poder hacer la obra para poder dar testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas gracias padre gracias todo honor y toda gloria sea por siempre y para siempre en el nombre de Jesús y todos los vencedores decimos amén amén y amén amén vencedores sanos gracias 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 ahí se recuerdan que en el canal de youtube están esos tres mensajes la repetición la repetición estar escuchando estar escuchando estar escuchando escuchando la palabra de Dios y bien mis hermanos vamos a cerrar con dándole la honra señor a través de nuestras ofrendas por eso es el dar tiene que ver con el corazón y el alma si el alma no está sana si uno tiene el alma enferma y siempre rechaza rechaza toda enseñanza decía por eso la gente rechaza no, no, no yo no quiero ver nada déjeme tranquilo porque rechazamos a todos todo lo que es de Dios lo rechazamos pero cuando dice Dios bendice al dador alegre al que da con alegría porque el que da con alegría es porque tiene una alma sana sabe de dónde vienen las cosas así es de que vamos a orar amado Dios gracias por estas ofrendas que van a ser depositadas padre gracias por la economía de cada uno de mis hermanos gracias porque cuando nuestra alma sana nos convertimos en dadores alegres personas productivas señor se abren las puertas en todo lugar puertas de oportunidad bendice a mis hermanos bendice a sus familias gracias por todo lo que están haciendo hoy hasta agradecemos señor por nuestra familia la familia que nos trajo acá nos está dando la oportunidad de marcar un antes y un después en nuestras vidas gracias porque antes no lo entendíamos pero ahora lo entendemos gracias por todo eso gracias porque hacen su mayor esfuerzo gracias porque a través de eso es una demostración de amor gracias en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén